A vos paisano jinete yo te brindo mi homenaje Sos herencia del gauchaje de un tiempo que ya se ha ido Y en mis versos prevenidos yo voy a gritar por ustedes Y siempre levantaré mi voz a los cuatro vientos Pa' levantar un momento que por tu coraje mereces Que triste será que el día en los ruedos ya no estés Y en mi memoria tal vez no sea nítida tu imagen Para entonces será el coraje de tus hijos lo que lleguen Lo que tus espuelas lleven como un preciado trofeo Ese es mi mayor deseo, que tu coraje se herede Si faltaras en la fiesta es como si faltara el sol Sos del horno ese crisol que hunde con su calor Sos de la fiesta el honor por ser hombre de coraje Y por distintos parajes tu estampa reconocida Y es un ejemplo de tu vida, aunque es de instinto salvaje Por eso, por eso yo te saludo, gaucho y querido jinete En horquetá o en un flete te resistes al progreso Porque sos criollo, por eso arriesgas tu vida los domingos Y te jugás en los pingos con las patas como horqueta Buscándolo por las paletas Porque no naciste gringo El día que ya no estés estarán de luto los pingos Ya no será tan lindo el domingo de yerras y jineteada Para entonces, esta encordada resaltará tu figura Y hallarás en las alturas de los distintos escenarios Un monumento imaginario por tu aporte a la cultura Por eso, por eso te dejo aquí Mi más sincero y que hoyo floreo Porque domingo, domingo te veo topándote un cabortero Y si le sobat el cuero o te bajó corcoviando Vos siempre irás soñando Que vuelva la jineteada Y si tu suerte está echada Y si tu suerte está echada Haz de morir jineteando Y si tu suerte está echada ¡No! ¡No! Música 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 sos un emblema bien provincial, Carlos Gepindola y Gaucho Hermano, y en chamarritas te nombraré, porque en la siesta viene la paseña, programa Gaucho con chamamén, milongas criollas bien entre Rihanna con chamarrita y chamamén. Rihanna con chamamén 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 ¡Gracias!